Bueno, vamos a continuar con esta historia. Voy más rápido, estoy subiendo capítulos más seguido, porque me encanta Hades, pero quiero ver qué tal las otras rutas también, así que tratemos de avanzar en esto más rápido. Además que no sé cuánto nos queda de Hades, que me voy a poner muy triste cuando terminemos, porque Hades siempre va a ser el primero, ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado que después de esa charla con Hades y de las clases, de la clase que nos dio él para enseñarnos a usar el telescopio, volvíamos a el aula. Y se acabaron. Sonó la campana para avisarnos que la tercer clase del día terminó. Me sentí mucho más cómoda en esta clase que las últimas veces. Debe ser porque me salté el almuerzo para ver al señor Hades. Hades alegra... muchas cosas. ¿Qué? Cuando me levanté para ir al aula del club, vi que Hades ya había salido de la clase. Ciertamente debería ir tras él, pero sabía que no se dirigía hacia el club. Sin embargo, decidí resignarme por el momento con su decisión. Por lo menos hasta que se me ocurra una idea para ayudarlo. Mi corazón duele a alejarme. Escuchar su emoción. El mío también. No sé por qué Takeru desde el capítulo anterior que me da tristeza. O sea, que él está tan emocionado. Takeru-kun, lo que pasa es que el señor Hades... El señor Hades no vendrá. ¿No? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No es malo? Me refiero a que... ¿Cómo debería explicarles lo que sucedió? La historia de la maldición es algo privado, así que preferiría no comentarlo. Va a ser un poco difícil que él venga. Tendremos que nombrar un nuevo presidente para el club. No sé cómo se lo van a tomar. Sería bueno que se los explique, así que busco las palabras perfectas. Pero justo en ese momento, Apolo se me adelantó. Entonces... 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 El señor Hades no quiere venir. Si se puede que sea un artista maravilloso. ¿Vieron esa música de guerra que nos pusieron de repente? Siento como que estamos a punto de hacer algo... Heroico. ¿Qué pasa? Uy, lo dijo casi susurrando y lo tapó la música La propuesta de Apolo entusiasmó a todos Tal vez Hades con el tiempo querrá volver Pero es una buena idea ¡Opciones! La primera dice... Creo que el desafío... ¿Por qué cuando aparecen las opciones se me... Se me laggea el sonido? Creo que vale la pena el desafío Creo que es una mala idea O creo que debemos dejarlo tranquilo Ustedes saben que para ganar puntos de valentía Hay que arriesgarse Así que vamos a hacer... El club de astronomía más atractivo Como dice Apolo San Y me gané un punto de valentía No sé cuántos tengo No sé ni para qué son importantes todavía No lo entendí Eso es todo Vale la pena intentarlo Conozco las circunstancias de Hades Pero no quiero rendirme Además pensé que si hacemos esto Los sentimientos del club De los miembros del club Tal vez lo alcancen Y se reemplantee las cosas Takeru muy emocionado Tomó el control de la situación Y nos dirigió hacia el club Es que de los tres miembros del club Sin contarnos a nosotras El que más me da lástima es Dionisio me interrumpió El que más lástima me da es Takeru No sé por qué Siento que lo quiere como si fuera un hermano mayor O sea que queremos hacer algo que le guste a él Pero a él ya le gusta el club de por sí Eso es porque él no habla demasiado ¿Cómo te atreves? Hades solamente tiene ojos para nosotras Esa idea la rechazo ¿Ese es el pasatiempo del señor Dionisio? ¿Ese es el pasatiempo del señor Dionisio? ¿Y eso por qué? ¿Eh? Dice que los dos son muy bienes Tienes que tener una sensación especial ¿Eso es porque Pasamos mucho tiempo organizando el club Ciertamente me contó cosas Que no debe contarle a todos Y conocí una faceta de él Que nadie vio ¿Eso fue un beef? O sea nos acaba de De decir aburridas Shui no dice nada ¿Y lo haríamos en la sala del club? Que bonito Bien un planetario Podremos hacerlo O sea nos acaba de hacer Hay que ser No es mala idea Puede funcionar Luego de eso alineamos los materiales Y comenzamos con la preparación del planetario ¿Ya? Pensé que era una reunión nada más Empecé haciendo un estenopeico Un estenopeico Les pondré una imagen seguramente Pero es una especie de lente Es como si fuera una lente que refleja No sé cómo explicarlo Los demás tomaron un papel grueso Dibujaron bocetos Y los convirtieron en esferas de diferentes tamaños 12 en total Al iluminarlas Logramos que se reflejen las estrellas en la pantalla ¿Ves? El estenopeico Ya me olvidé el nombre Bueno, eso era para que se refleje La única diferencia entre un planetario real y este Es que la pantalla no es circular Bueno, los planetarios Suelen tener su techo Suelen ser un círculo Para que Se refleje todo lo que es el techo No sé si alguna vez fueron a un planetario Supongo que quieren hacer ese efecto con una pared Decidí poner una cortina opaca y observar Hicieron un agujero bastante grande Hicieron un agujero bastante grande Parece más la luna que una estrella Dionisio, estás temblando ¿Quieres que lo haga yo en tu lugar? No es algo a lo que estén acostumbrados Ni tampoco es algo que ellos hayan visto Hayan visto antes Por eso debería hacerlo yo Es que claro, nunca vienen a un planetario Entonces, vamos a ir a la compra Y vamos a ir a ver si lo hará Todo esto del planetario Los emocionó mucho Desde la salida de observación Hades no vuelve al club Y nosotros solo nos dedicamos a trabajar en el planetario ¿Hiciste la toma del cielo para decir eso? Eso nada más Ah, se hizo de noche No dije nada Diez días de actividad del club pasaron Y el otoño terminó Bueno, y el otoño terminó No puedo creerlo ¡Ay! ¡Qué lindo paisaje! Ha llegado la última estación El invierno La graduación se acerca poco a poco Hoy hace mucho frío Ya pasó una semana Desde que empezó el invierno O sea, nos están pasando los días Por la cara Todos los estudiantes que asisten a la escuela Llevan ropa de invierno Estoy temblando Lo dije muy raro Todos los estudiantes llevan ropa de invierno Y yo estoy temblando Tengo el rostro y las manos congeladas por el frío Tengo miedo Alguien me llama Tengo que dejar de emocionarme cuando aparece Es que como no sale mucho Y pensé que no iba a salir en este capítulo Ah Hace mucho tiempo que no lo veía Oh, buenos días Oh, sí Estamos haciendo el planetario Pero no puedo decir nada Estos días les estuve enseñando a usar el telescopio Y hemos estado observando algunas estrellas Las actividades son en la noche Así que por eso deben llegar tarde Le mentí Para mantener la sorpresa No, no me refería a eso Hicimos mal No sé Bueno, pero ahora él piensa que estamos bien sin él No debería haber dicho eso Todo lo que estamos haciendo es para que él vuelva Pensé que debería decirle sobre el planetario No me hagan decidir si decirle o no Pero... ¿Será una buena idea que se lo diga? Si hablo, puede que el comportamiento de Hades cambie Ahora debería elegir Es que opción... Madre mía No son opciones No Eso quiere decir que este es el último capítulo El 3 Lo vamos a tener que dejar hasta acá Me quedó un capítulo un poco más cortito Bueno, no Es igual que el anterior Chicos Chicas Los que vean esto Este es el capítulo final Y este es el momento decisivo Elija lo que elija Ahora nos va a llevar al final Neutro Y al final Romántico Así que El capítulo que sigue Ya va a ser uno de los finales Porque lo voy a hacer todo en una No voy a separar Hubo un corte Porque fui a investigar Porque no me quiero equivocar Quiero empezar con el final neutro Para el romántico dejarlo en el final Y al parecer Tenemos El final neutro ahora Pero En una parte Nos van a dar dos opciones más O sea que En el final neutro El final neutro tiene dos finales Y el final romántico Tiene dos finales Así que El siguiente capítulo Va a ser bastante largo Porque vamos a ver El final neutro Con sus dos finales O sea, lo voy a hacer todo en uno O tal vez no No sé Pero cuestión es que En dos capítulos Más Terminamos Todo Con Hades En el siguiente Bueno Les leo Dice Ocultárselo O Decírselo Si se lo ocultamos Que es el que cuesta más Por cierto Ahora veo para que son los puntos de valentía Y cuantos tengo Uh, hay que tener cuidado con las otras rutas Hay que ganar puntos Con Hades tuvimos suerte Si se lo ocultamos Es el final romántico Y si se lo decimos Es el final neutro Y en el siguiente capítulo Vamos a Decírselo Sí Para ver qué pasa No es final neutro Creo que es final amistoso Pero bueno Me callo Me emocioné además Y ya me puse a hablar Ya Nos vemos en el siguiente capítulo Con el final Neutro De Hades Nos vemos Vamos ¡Gracias!